Se escucha en la lejanía El escrito de un campesino Que dice en su melodía Trabajar es mi destino Que dice en su melodía Trabajar es mi destino Uy, ya hué, pared Ay, pañita pere Uy, ya hué, pared Ay, pañita pere Ay, pañita pere Cuando el año hace lluvioso El campesino se alegra Cuando el año hace lluvioso El campesino se alegra Porque se siente glorioso Para cultivar la tierra Porque se siente glorioso Para cultivar la tierra Uy, ya hué, pared Ay, pañita pere Uy, ya hué, pared Ay, pañita pere Uy, ya hué, pared Ay, pañita pere Ay, pañita pere Trabajar es mi destino Ay, pañita pere Uy, ya hué, pared Ay, pañita pere Ay, pañita pere Ay, pañita pere Cámbita pere